Quiero detenerme un momento en el tema de las elecciones internas. Anota ahí, Marquez. Se llama Enrique Marquez porque ve como un partido en democracia establece reglas de juego claras para su militancia. Democracia, llaman eso, Marquez. Democracia. En la oposición no se puede hablar de eso. La última vez que intentaron hacer algo parecido, terminaron quemando las actas y quemándose entre ellos mismos. No volvieron a levantar cabeza más nunca. Creo que fue un 12 de febrero, si mal no recuerdo, que hicieron esas elecciones. Bueno, las elecciones internas van en el rumbo definido. Se han aclarado algunos conceptos. El día lunes, lunes, en los 335, hemos dado las instrucciones que en los 335 municipios del país debe haber una asamblea con los siguientes invitados. Jefes y jefas de VCH, jefes y jefas de calle, jefes y jefes de comunidades. Una gran asamblea en los 335. El partido escogerá el sitio donde debe invitarlos. Pero también puede estar allí todo aquel que quiera que sea militante de nuestro partido. Ha habido interrogantes, ¿no?, de algunas personas. Todavía hay algunas dudas. Nosotros hemos hecho un instructivo adicional que va a ser descargado a partir del día de mañana. Va a ser descargado en la página del partido y allí usted podrá verificar cómo se va a proceder ese día con cada uno de los instrumentos que se van a aplicar. ¿Me explico? ¿Me explico? Algunos dirán, no, es complicado porque son seis. No, pero es que es muy sencillo. El primero puede ser complicado, pero después el cuarto ya sabe. Porque es exactamente igual al primero. Y eso debe ser un proceso muy rápido. Muy rápido. Hemos incluido una modificación porque es necesario asegurar la paridad de género. Nosotros habíamos hablado de dos cajas, una de hombres y una de mujeres. Una de hombres y una de mujeres. Entonces usted iba y postulaba a un hombre y metía el papel en la caja. Postulaba a una mujer y metía el papel de postulación en la caja. Pero nada nos asegura a nosotros, porque eso es un acto secreto, que usted en realidad esté postulando a un hombre y a una mujer. Es probable que usted en la de mujeres escribió el nombre, Juana Cordero, y lo introdujo. Cuando fue al hombre, lo que hizo fue rayar. O viceversa. Antonio Álvarez. Escribió ahí Antonio Álvarez como candidato y cuando fue a mujer no escribió ningún nombre. Entonces es indispensable, es indispensable asegurar la paridad de género. Y hemos encontrado una solución. Una sola tarjeta que va a ser dotada por la vicepresidencia de organización, que van a ser todas en el mismo estilo, en el mismo orden, en el mismo formato. Usted va a escribir ahí, si toca para el gobernador, escribirá en esa tarjeta la postulación de un hombre y una mujer. Y la mete en una única caja. Luego, cuando nosotros saquemos las tarjetas, aquellas tarjetas que no tengan un hombre y una mujer, quedan automáticamente invalidadas. De esa manera, aseguramos que al final se esté cumpliendo con la paridad de género en cada postulación. Entonces, en vez de tener dos cajas, una caja hombre y una caja mujer, nosotros vamos a tener una sola caja. Que ahí van a introducir y luego se chequea pues la paridad, porque la tarjeta, el formato donde se va a hacer ese proceso, ya especifica candidato, gobernador, hombre, Antonio Álvarez, mujer, Juana Cordero. Ahí está. Esos son. Cuando sacamos la tarjeta, en el acto de verificar las postulaciones, aquella que no tenga dos nombres, es decir, el nombre de una mujer y el nombre de un hombre, queda absolutamente anulada. Anulada. Hay otras dudas que tiene la gente y van a seguir surgiendo. Por ejemplo, si una persona... O sea, nadie puede decir, no, yo no me voy a postular. ¿Por qué? Porque usted no sabe lo que van a hacer las UECHE. La postulación se decide en las UECHE. Yo puedo estar aquí, aquí en... Voy a poner el nombre mío. Y de repente me postularon para alcalde de... ¿De dónde? Es aquí el Zamora, allá en Monaga. Yo no sé que me están postulando, pero alguien me está postulando. ¿Qué debo hacer yo? Yo no quiero ser alcalde de... Es aquí el Zamora, eh, pa' compadre, sáquenme de ahí. Una vez que yo me entero que me postularon, solicito. Eso pasa y llega a la comisión electoral. Entonces ahí hay dos opciones. La comisión electoral dice, sí, Diosdado Cabello, aún siendo diputado, lo consideramos que debe seguir en la competencia para ser candidato a alcalde, y se permite su inscripción para las primarias. La otra es que la dirección nacional, la comisión electoral diga, no, Diosdado Cabello, fue electo diputado hace seis meses. Y ahora está aspirando a ser alcalde. Eso no se ve bien. Los únicos casos... Usted, siendo diputado, no puede impedir que lo postulen. No puede impedir que lo postulen. ¿Por qué? Porque eso no depende de usted, la postulación, pues. Pero, pero la dirección nacional decidirá en los casos en los cuales tenga la dirección nacional, el, no el interés, el término no el interés, la conveniencia que ese diputado recién electo pueda ser candidato en otro lugar. Y que vaya semida. Esas serán las excepciones. Esas serán las excepciones. Por ejemplo, alguien puede ser postulado por cuatro o cinco sitios. Porque eso no depende de él. Lo postularon para gobernador, para alcalde por allá, para legislador por este lado. Entonces la dirección nacional, con... Porque eso tiene que tener la cédula y la entidad. Cuando chequeamos la cédula, este está repetido aquí en cinco partes. La dirección nacional decidirá si va por un sitio o no va por ninguno. Y voy a volver a repetir. Las postulaciones hermanos y hermanas de Wichén. De la Wichén. Si alguien llega a la Wichén diciendo, esta es la línea de Diosdado... ¿Qué les recomiendo? ¿Qué les recomiendo? Se quitan una chola. Para no darle tan duro. No hay línea de nadie. Usted, hermano, hermana, militante de nuestro partido, tiene la capacidad y tiene el derecho de postular a quien usted quiera, se le parezca o se le ocurra, y nadie, nadie, absolutamente nadie, tiene la capacidad, cuando digo la capacidad, es que verdaderamente, porque a mí me vienen a presionar, lo mando para el carajo, de una vez. Yo postulo al que yo quiera. De decirle, mira, no puede postular a Juan, sino a Pedro. No puede postular a María, sino a Luisa. No, no, no. Ella está aquí, doctora. Sí, porque es gente que lo que demuestra una gran inseguridad, demuestran una gran inseguridad. Si fuesen verdaderamente chavistas de corazón, esperarían que el pueblo lo postule y esperarían que se reúna la Wichén. ¿Cuál es el liderazgo? Es aquella fuerza de plata porque tienes un cargo. Esperarían ese momento y que sean las bases. Eso sí es un liderazgo de verdad, no es una cosa hecha, no es una cosa forjada, bajo presión. Uno escucha cosas, la mayoría son mentiras, ¿no? Pero no escucha, y el que las imagina, las hace. ¿No es que dicen así? El que las imagina, las hace. Entonces, cuando uno escucha cosas, ¿no? Que están por allá haciendo tal o cual cosa. No, déjele eso a las bases. Miren, las bases se van a tomar venganza, creo yo, de estos que andan así manipulando. Ojalá ocurra así. Ojalá ocurra así. Tuve una reunión esta semana con los compañeros gobernadores y gobernadoras. La semana pasada tuve una reunión con la dirección de la juventud, hablándole muy claro a todos los sectores, no hay poder constituido que pueda impedirle la postulación de otro. No hay. No, que yo soy gobernador y aquí se postula el que yo quiero. No, no, eso no es así. Eso no es así. Los jóvenes tienen todo el derecho a participar. Todo el derecho. Y se me dirán. Se me dirán. Si ganan o pierden, ya es consecuencia de la responsabilidad que ellos asuman. Pero nadie puede bloquearles esa posibilidad. Nadie puede hacerlo. Voy a leer aquí dos artículos nada más de este instructivo para aclarar y luego lo vamos a publicar. Correcciones generales y aclaratorias al reglamento. En relación a lo establecido en el artículo 8, derecho a la militancia postular ante la VCH, del reglamento que textualmente dice, todo y toda militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, debidamente inscrito en el registro electoral y carnetizado o carnetizada, tiene derecho a postular a cualquier militante ante la Asamblea de la VCH, a la cual pertenece, se aclara lo siguiente. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene su carnet. Está inscrito en el partido, pero no tiene su carnet. No es culpa en muchos casos de ese compañero militante. Entonces, aclaramos. Se entiende por militante carnetizado o carnetizada al que se registró en la base de datos del PSUV para sacarse el carnet. Alguno lo perdió. El personal le quita el derecho, su condición de militante. Está inscrito y lo tenemos en nuestro registro. En cada VCH habrá un listado de los militantes y las militantes carnetizados o carnetizadas que votan en la VCH. Si algún militante o alguna militante no tiene el físico del carnet, por cualquier circunstancia, lo perdió, no se lo entregaron, etc., no lo ha podido sacar, podrá ejercer todos los derechos contemplados en el reglamento siempre y cuando aparezca en la lista de control de asistencia suministrada por la vicepresidenta de la organización, vicepresidencia de la organización del Partido Socialista Unido de Venezuela y presente su cédula de la identidad para verificar que es así. En cada VCH habrá un formato suministrado por la vicepresidencia de la organización para registrar a los jóvenes militantes del PSUV, menores de 18 años que no están inscritos o inscritas en el registro electoral, pero sí están inscritos en nuestro partido, para que ejerzan su derecho a postular y apoyar las postulaciones en la asamblea de la VCH a que pertenecen. Igualmente, deberán presentar la respectiva cédula de identidad. Segundo, en relación a lo establecido en el artículo 9 del ejercicio del derecho a postular del reglamento que textualmente dice se dispondrá de cada VCH de dos cajas, una identificada con la palabra hombres y otra identificada con la palabra mujeres, en las cuales se depositará la papeleta de postulación correspondiente, se hace la siguiente corrección. En cada acto de postulaciones y de apoyo a las postulaciones habrá una sola caja. La paridad de género se garantizará a través de la papeleta de postulaciones y de la papeleta de apoyo a las postulaciones que contempla los espacios para hombres y mujeres. Los militantes y las militantes llenarán todos los datos exigidos en cada papeleta. La papeleta que no tenga los datos completos será anulada. Reglas de juego claras, conservan. Amistades. Aquí está el instructivo, lo vamos a colgar de una vez en la página para que cada quien vaya leyéndolo. El día lunes decía, nos vamos a reunir, todas las VCH, jefes de calle, jefes de comunidades, y se va a explicar el proceso. Vamos a hacer como una revisión del documento para que todas las VCH de ese municipio puedan ir en la misma dirección y puedan ser resueltas las dudas sobre la marcha. Eso es el día lunes. Numeral chavismo unido, invencible. Numeral chavismo unido, invencible. Sobre la marcha vamos a ir hablando un poco de este proceso que ya es la semana que viene, el domingo 27. No este domingo, sino el domingo que viene, arriba. Domingo 27.